Una de mis orejas es pequeña. Mi barbilla es cuadrada. El cuchillo es muy peligroso. El tenedor está viejo. El cucharón es grande. El salero está lleno. La azucarera está vacía. El plato es muy grande. El vaso blanco de mi tía. El sartén está plano. La batidora es nueva. La licuadora está vieja. La olla es muy grande. Mi taza es muy pequeña. El tazón es color dorado. El platón es grande. La espátula está vieja. La licuadora está vieja. La licuadora está vieja.